Estamos con nuestra querida Jackie Guerrido a Los Ángeles y un avance de nuestro segmento del Tiempo. Adelante, Jackie. Gracias, Bárbara. Y amigos, cuento que se está violenta la madre naturaleza, dejándose, está leyendo todos sus comentarios. Recuerde que son bienvenidos aquí a Arroba Primer Impacto. Regresamos con más información del Tiempo, por supuesto, después de la pausa. Y se nos presenten también esas impactantes imágenes. Adelante, Jackie, cuéntanos. Gracias, Bárbara. Que se está moviendo, como observamos, desde Oliciana para ustedes en Alabama, justo hasta el Medio Oeste. Así que, bueno, al mal tiempo, señores, buena cara, mucha paciencia. El centro del país con condiciones bastante estable. Nosotros aquí en Los Ángeles, pues la envidia de todo el sureste con condiciones bastante placenteras. Tenemos nieve sobre las montañas, pero nada significativo. Patrón del tiempo durante las próximas 24 horas. Inestabilidad para ustedes también en el sur de la Florida. Fuertes lluvias en todo el sureste. Lluvias que también llegan hacia el noreste del país. Nubosidad que se concentra ya para el sábado en el centro del país, pero bueno, nada significativo. Así que el termómetro solamente en los 40 grados hacia el norte. Chicago, nada mal, con 52. San Luis, condiciones muy severas en el día de hoy, 51 grados. San Antonio, 70. Miami, pues bastante calor con 84 grados. Al igual que ustedes en Tampa, Los Ángeles con 73. Las Vegas, Phoenix, Arizona, ya sintiendo temperaturas en los 82 grados. Como es de costumbre, temperaturas frescas en el rango de los 50 grados. Es todo de mi parte. Continuamos con más de Primer Impacto. Y nos seguimos comunicando a través de mi Twitter personal, arroba Jackie Guerrido. Pásala bien.